hola chicos comentamos aqui estamos en un nuevo video en esta ocasión estamos en el primer video de nuestra vida en esta ocasión estoy con este personaje porque es lo mas perros que tengo recien hace como 5 dias como hace 2... mejor dicho hace 2 dias estaré free fire y por ese motivo esta buenorra con sus nalgas... mentira mentira esta man la tengo no mas porque... porque quiero pues porque quiero que haya algun problema que que... bueno mentira la tengo porque es la unica que me he podido comprar porque yo no soy tanto de ahorrar oro y ademas tengo... bueno no tengo diamantes no es porque seamos pobres o porque no tenemos un presupuesto sino que mi mamá no me deja recargar porque dice que no me enjuego si se me elimina ya no voy a tener los diamantes voy a gastar para por gusto igualmente esto... esto lo... lo instalé bueno lo cogí pero con... lo cogí con... con... como se llama... lo cogí con facebook y si pongo el facebook de mi mamá voy a poder... jugar porque mi mamá utiliza mi teléfono bueno ya es... disculpen que me entretuve... tuve que ir a hacer algo... mentira no tuve que hacer nada pero bueno... esta man es tetona... tetona... bueno aquí... les cuento que como hace ratito instalé el free fire recién estoy en el nivel como... 10, 9... uno de los dos... tengo uno de esos dos niveles... y apenas... apenas he podido jugar planificatoria para subir así sea oro 2... vamos a caer en... 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 pitch... como la princesa de mayo, pitch... ya llegamos a mi casa preferida... solo feo de free fire que a veces... no hacen nada y se te ponen los ajustes... vamos a ca... abrir... y... vamos... oh... no alcancé a llegar arriba... esas armas no me gustan... prefiero que me maten a coger esas armas... bueno vamos a coger esta... espérame cuente... un arma bacán... se lo juro... me cambio... la que tengo ahorita en las manos... según recuerdo arriba había como un arma bacán... a no ser que alguien ya llegue a coger... no, no... bueno prefiero la fama que... 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 así... por si acaso ahorita estoy... viendo la tele... estoy viendo ahora mismo... disculpen... vamos a equiparnos... primer kill... vámonos acá... tirémonos... hace rato acabo de jugar... una partida con un amigo... quedamos en primer lugar... en escuadra... vamos a lotear ese... oh... tienen la SCAR... la SCAR... vámonos... aquí... me importa que... me de disparos... nooo... nooo... vamos con estos... noobies... cortemos esto... que no me gusta... si se preguntaran... que no lo viste... si lo vi... adentro de la casa... voy a estar aquí abajito... curándome... me robé la esquila de este... tengo poquitas balas aquí... me matamos... recargamos... este pinche no... no tenía nada... mil huevos... que en este mano... vamos a coger esta... cosa... vamos a coger... voy a grabar las SMG... allá arriba no hay nadie... no... oh... si... tal vez... tremendo... headshot... de 128... parece... muy bien... un... en serio... la arma... más genial... del mundo... es... la mejor de todos... es... en poquititos... palabras... la mejor de todos... headshot... pues... no es headshot... se me la guió... y no es headshot... oh... se me olvidó... que tenía poquitas balas... mira... pinche... pinche nubi... vale... SMG... 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 pinche naca... pinche naca... de la vida... de la vida... 103... headshot... vámonos... por fin va la SMG... tendrá... no... no tiene... se preguntan... que se me preguntaba... que... que tendrá... me preguntaba... si tendría... para el club... vamos a poner... una caramada... a ver... vamos... que alguien... venga... por favor... y no... ya va a caer... el airdrop... vamos a hacer... que caiga... a ver... si alguien viene... si alguien viene... pues... combina...